Cuando una mujer mi amigo, de esas mujeres enteras que son de armas tomar De esas que no hablan a medias, pero que se dan completas, no se te ocurra jugar Llévatelas con cautela, cuéntales historias bellas, pero que sean verdad Pero amigo yo te insisto, nunca te pases de listo, porque la pasas muy mal A mi me tocó una estrella, de esas que jugar no saben De esas que nos quieren sueños, sueños nada más de ellas Pero que con solo un beso, nos dan la gloria en la tierra No las provoques mi amigo, no las conviertas en fieras Y mira que te lo dice, un veterano de guerra Cuando se les prende el nervio, colmalas de amor y besos Haz que cierren su arsenal Acuérdate que a las fieras, se les toma con caricias No las vuelvas tu rival Nunca les des la batalla, déjales ganar la guerra Dóblate ante la mujer Que al fin y al cabo mi amigo, no hay otro ser en la tierra Que no sepan complacer A mi me tocó una estrella, de esas que jugar no saben De esas que nos quieren sueños, sueños nada más de ellas Pero que con solo un beso, nos dan la gloria en la tierra No las provoques mi amigo, no las conviertas en fieras Y mira que te lo dice, un veterano de guerra